Y miren lo que traigo raza, les habla el más grande de la Sultana del Norte, el padre de las estrellas y los signos luchadores, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Y hace mucho tiempo venía diciendo Cuídense todos los influencers, porque Conan Big ya va a estar en las redes Este es mi canal de podcast o podcast o como se diga Yo no sé decir muchas letras, yo soy como Maderito Maderito llegó a ser alcalde Sí, es con a toda madre A toda madre, güey Maderito, un saludo para ti, porque ¿sabes qué? El pinche vocabulario sale sobrando Donde uno llega, eso es lo más importante Y esto ustedes se preguntan ¿Y esto qué es? Pues mira, 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 mira Porque Dios está conmigo Todo lo que hago Todo lo que hago es mental Escuche bien, cuando te pegue No me duele, no me duele No me duele, no me duele Y no te va a doler La mente es muy poderosa Por eso mira Estos globos en la diversión Primer capítulo del podcast de Conan Big Ahora dile a tu mamá, a tus niños Porque este podcast va a ser maravilloso Vamos a hablar de muchas cosas Ay, Conan ¿Qué edad tienes, Conan? Chébola de envidiosos Miren Búsculos naturales Totalmente natural ¿Por qué? Porque como cáscara de limón Y la gaviota me dice Ya no digas, amor Se burlan de ti Se burlan de ti Yo me estoy burlando de todas aquellas personas que me fueron a ver luchar Están viejitos todos Y pelones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quitaste la cáscara de limón? Si es una fruta Esa fruta la hizo Dios Sí, sí, sí Lo estoy diciendo Es mi patrón Yo hablo con Dios Con Dios me acuesto Con Dios me levanto Quiero decirles a ustedes Que la cáscara de limón es muy importante En cada capítulo lo voy a decir No consumir el aceite El aceite te tapa la vasculia Tus vasos sanguíneos No fluye la sangre en tus vasos sanguíneos Y las bacterias No llega la sangre al corazón Y patuteas Infartos No llega la sangre y no fluye en tus venas Derrame cerebral Porque no fluye la sangre Si tienes 45, 50 años Problemas en la próstata Problemas en tus vasos sanguíneos Y tus vasos sanguíneos están limpios Cállate La sangre va a circular por todos lados ¿Qué edad tienes? Si tienes 50, 55 ¿Qué dice toda la gente y todos los hombres? ¿Qué edad tienes? 50 Ya no se te para ¿Por qué? Porque no llega la sangre a tu miembro Y no puede ser el amor Yo con la gaviota duró 6 horas 6 horas Todo tiene lógica Tiene lógica que El pinche limón La cáscara de limón Por c*** La quitaron ¿Por qué quitaste la cáscara de limón? Yo te digo La cáscara de limón es maravillosa, güey Súper maravillosa No pierdes la fuerza Te rejuvenece, güey Limpia los riñones, güey No te deja engordar Cómenlo por las mañanas Y escúchalo bien Ya salieron en las redes Yo tengo un programa de televisión Con el cabeza de tortuga, Chavana Que es muy visto en toda la república Se llama El Show Y una ocasión me dijo Chavana Oye, compadre Porque yo tengo toda la vida comiéndolo Oye, compadre No mames, acaba de salir Que la cáscara de limón La cáscara de plátano Es maravillosa, güey Ay, ay, p*** Si yo no lo compuse, güey Usa la lógica, baboso Estamos aquí gracias al señor Gracias a él No a la p*** civilización Ni a los p*** ingenieros Ni a los p*** astronautas Ni a los científicos Que van a Júpiter Y a Marte ¿A qué vas a Marte, p***o? ¿A qué vas, p***a? Si nunca vamos a ir nosotros a Marte, pu**as ¿A qué p***es, p***o? Es que el Loma o el ONU ¿Cómo se llama el ONU? La ONU, ¿cómo? La ONU ¿P***o la ONU? P***es babosos P***o de lana, güey Que invierten ¿A qué, güey? Ni modo que vas a ir a Marte ¿Qué bola de p***o? Deja tú, güey Van allá Ya no regresa el p*** chico este Ah, sí, científicos Son, güey Pero pues dejas a toda tu familia, güey Te vas a la p***a Ya no regresas No, hombre ¿Qué p***o de lana, güey? Te vas ¿Quieres salir a uno que te vamos? No, hombre Ya no regresan, güey Es un p***o viaje Que no hay vuelta atrás Allá los p***os, tú crees Estamos aquí Puro pedo, güey O sea, tú crees Si un p***o celular, güey Te sales de tu p***a casa Bueno, bueno Bueno Ch***o, hombre Bueno Lo corta el p***o ¿Te imaginas allá, güey? Avientan una p***a Más pa' que la gente Es como si yo voy y ya voy allá Vamos a aventar esto Pa' que crea la gente Pues sí, pues lo vamos a creer, güey Porque ya llegaron, güey Pero no se sabe si regresaron, güey ¿Cuándo has visto un güey que regrese? Hay gente que dice No, mira, güey Si regresó Por pedo, güey Es el p***o doble, güey Pa' que no digan No, pues los que están m***ando No hagan eso, c***o No avienten a la lumbre A p***a gente que Pues si avienten a la lumbre Un c***o se va a quemar Y se va a morir, güey El mundo de nosotros es la tierra Y se ch***o Y para todas aquellas personas Que me preguntan Oye, Conan ¿A poco tú eres el mejor luchador De todo el mundo? Pues no me considero Que soy el mejor Pero yo sin cartel Lleno Yo no ocupo una gran cartelera Yo no envidio a nadie Yo he estado aquí en Monterrey Nuevo León Escúchenlo bien Y aquí todo el mundo Me busca Y se me ha dado Todo México me busca El tanto Blue Demon Cibernético El perro Todo Acuérdense Que decían Que yo denigraba La lucha libre Que iba a ser un Que soy un payaso Que porque estoy al lado Del méndigo cabeza de tortuga Ese pelón Ese arrugado Ese que Soy mayor que él ¿A poco por eso soy payaso? Porque salgo con ese estúpido ¿Eh? No, miren Yo les voy a decir la verdad Yo A mí me hicieron luchar Con Mario Besares El de la bolsita Sí, el que se le cayó El chepolo mágico Me hicieron luchar Con Chavana también Con el otro baboso De competencia de Oscar Burgos Con las lavanderas Con el cepibó Chiquita mamá Toma tu premio Estuvo aquí Pero luchó conmigo Y luego luego se lo llevaron allá Todos los actores Como Julio Camejo Juan Querendor Solo para Mujeres Liz Vega Maribel Guardia Niurka Isabel Madu Todos han venido De México A la Arena Coliseo ¿Y a qué vienen? ¿Quieren que les diga A qué vienen? Maribel Guardia me buscó Porque iba a lanzar Un calendario aquí Panorámico en el norte ¿Y a quién tenía que buscar? Al Lingote de Oro Solo para Mujeres Pues venían aquí a Monterrey Pues tenían que enredarse conmigo Y también tenían que estar luchando Conmigo Mario Besares Porque le iban a un programa de televisión Que es Acábatelo Cepillín Porque Cepillín Ya se le había acabado el auge Como lo hizo los payasónicos Pues obviamente tenían que hablar El Poncho de Mugre Bueno de Nigris Se va a puro pincho perfecto ¿Sí saben por qué se pida de Nigris? Porque de Nigra la sociedad El baboso hombre Todos, todos Tienen un significado Por eso es que La gente Luchadores y estrellas de televisión Y artistas y actores Han venido aquí a la Arena Coliseo ¿Por qué? ¿Qué onda? Conan Conan Hasta el barredor De aquí de Multimedios Todos son Son fans de Conan Todo México ha venido conmigo Actores Y esos luchadores Que siempre se negaron a venir A venir Pero Ya vinieron Todos ya vinieron De ver o por haber ¿Qué dijo? De ver o por haber Sí, o sea Que dijeron que no iban a venir Y ya vinieron Claro Como soy taquilla Mister taquilla en Recting Todos esos luchadores El hijo del santo El hijo del solitario El hijo del rayo El hijo del demon Y yo Y yo El hijo de su Porque si me la pelé Yo si me la pelé Y me la he pelado aquí en Multimedios Porque yo soy el vocero Yo, 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 yo Yo siempre tengo que decir Yo soy esto Yo soy Juan Camaray Yo esto Cuando me han visto en espectáculos Nunca No los necesito En noticieros Nunca Yo soy yo por mi Pero a todo mundo le llego Cuando yo digo Miren lo que traigo raza Y los golpes Son mi comidilla Todos dicen Miren lo que traigo raza Y los golpes son mi comidilla Gracias público Se les pegan mis palabras Sabias Yo soy yo por mi Yo las cosas Hay que decirles sinceras Totalmente sinceras Ese tema De la lucha libre Hay mucha gente Que dice que la lucha libre Mexicana Es mejor que la Lucha libre Americana Yo digo todo lo contrario Yo soy mexicano Pero que Que hacen los americanos Para tener esos llenos Impresionantes La pinche mercadotecnia Que tienen es impresionante Nosotros no nos comparamos Aquí el pinche mexicano No le quiere invertir Allá si le invierten Aquí Ni un pinche cuete wey Ni un pinche cuete De cinco pesos me avientan Es empresario Bola de Ah si se les gusta Y no les gusta pagar Lo que uno vale Yo hace poquito Discutí con el Un representante Pedorro empresario Le dije Págame wey Págame porque voy Con Alberto del Río Campeón mundial De la WWE De peso completo Viene Carlitos También de la WWE Ah viene conmigo Aquí a Monterrey No me quieren pagar Lo que valgo No te vamos a dar Tanta Si no me das tanto No jalo Cuando tú vales Tienes que darte a valer Por si no te ch***an Si tú eres inteligente Y estás atrás de De la cámara O me estás viendo No sé qué onda A todos sus saludos Si a ti wey A ti cabrón Si tú eres bueno Wey No te dejes De tu p***a patrón Si wey Que onda compadre Te di tanta p***a En este mes Y el otro Y el otro Y yo sigo con el mismo sueldo No échate wey A ver Vamos a echarnos un cafecito O si no Ya me voy A la madre Ya se va a retirar Este wey Va a valer madre Cuando tú vales wey Date a valer wey Porque si tú Escúchalo bien Si tú no te valoras Ya valiste el madre wey Ya valiste el madre wey Uno hay que Tus cosas valiosas Tienes que asegurarlas Tienes que abrir el hocico Oye patrón Pues yo hice esto y esto O sea si tú eres un p***o Dices tú a la madre Si me corren no estudié Ni primaria A la madre Y tengo cinco de familia Ay quédate compadre Porque vas a vagar Pero si tú eres un ch***o Estudiante Y estás dando Buenos beneficios A la compañía Abre el hocico wey No tengas miedo Abre el hocico wey Yo sé que mucha gente Dice ch***o Y ves un p***o Carrazo y una camioneta Y pues cabrón Pues ni pedo wey No te gusta abrir el hocico Ábralo Y te van a valorizar Pero si no lo abres Pues ahí te vas a quedar Yo digo Retornando el tema La lucha libre Mexicana Y la americana Yo digo que la lucha libre Americana Tiene mejor mercadotecnia Sí Lejos Que la mexicana Y aparte tiene puro Mastodonte Pura mercadotecnia Caga ¿Qué? Puro p***e panzón Chingado Puro p***e de gestar Yo le p***e con Espérate wey Pero adentro de mí Está un p***e niño ¿Eh? ¿A poco conocen a Maribel Guardia? ¿Y a Chabelo? ¿Sí la conocen? Sí Bueno Maribel Guardia Y Chabelo Me la p***e wey Con Dios me acuesto Con Dios me levanto Este es el primer capítulo De mi podcast Y ahí empezamos Así empezamos este camino Tarantarantan Con globos Con globos Y nos vamos Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!